En función de la decisión tomada días atrás, con el cerramiento de la ciudad, llevamos a cabo la determinación de dejar tres controles fundamentalmente sobre San Martín, sobre Sarmiento y Ruta 10, para ser más claro, y el ingreso por Werner a lo que es el Barrio Sur. Esto nos está permitiendo, obviamente, hacer un detalle pormenorizado de cada una de las gentes que está teniendo movimiento en la ciudad. Esto también está siendo solicitado por fiscalía, y bueno, esto va a determinar un poco la cuestión de aquella gente que se está moviendo porque realmente el decreto nacional lo autoriza por su trabajo, y por otro lado va a determinar realmente que sale de su casa más de una vez y que va a quedar expuesta, obviamente, la información. Por eso, en los controles, seguramente más de una vez le van a decir que por favor vuelva a su casa, que no puede salir más de una vez, como recién lo acaba de decir Ariel. Toda esta información estamos obligados a pasarla al estamento policial y judicial para que lleven a cabo un control de lo que va pasando en cada ciudad. Por eso volvemos a repetir que por favor la gente, como dijo Ariel, salga una o dos veces a la semana nada más, y no salga tres o cuatro veces al día a buscar primero el pan, después la bebida y después la comida, lo haga en una sola salida. Los controles son horarios rotativos de seis horas cada uno, las 24 horas del día, donde, como dijo el señor Intendente, hemos sumado a personal administrativo de la municipalidad a que se sume a trabajar con el trabajo del ERIC. Además de esto, las 24 horas hay dos guardias continuas circulando en la ciudad, a veces circulando y a veces haciendo controles internos, pidiendo datos de la gente que está circulando internamente. Además de que la policía también lleva sus controles diarios al frente de la policía y en otros sectores de la ciudad. Creo que en este sentido estamos cubriendo la totalidad de la ciudad, pero esto no sirve si la gente no se queda en casa. Realmente no debemos por qué estar sumando planillas y planillas de personas que andan en la calle porque en realidad tienen que estar en su casa. Por eso pedimos que lo hagan y que seguramente, por lo que nos han informado, va a haber cada vez restricciones mucho más estrictas y esto puede recaer sobre aquellas personas que están identificadas en los informes que pasamos que salen más de una vez de su casa. Ricardo, creo que es una cuestión de conciencia, ¿no? Sí, es una cuestión de conciencia. Yo quería informar también a la población que tenemos diseñado un plan para seguir trabajando en lo que tiene que ver con el dengue, que lo teníamos planificado para el día de ayer, no lo hemos podido realizar, ni bien tengamos un día, digamos, en buenas condiciones meteorológicas. Está previsto un esquema de fumigación en distintos lugares, fundamentalmente cerca del hospital, de las clínicas. Bueno, estamos trabajando en un operativo también para tratar de ver si podemos continuar con el descacharrado, que es complejo porque, bueno, vamos a tener que tratar de movilizar gente para hacerlo, pero no lo vamos a hacer en un solo día, quizás con la rodante, como para que la gente vaya enterándose a dónde estamos pasando. Pero, bueno, es un aspecto que no debemos dejar de lado. Tenemos alrededor de 900 personas enfermas de dengue. Nosotros estamos en el límite de esa zona, que es la zona de toda la zona, lo que es el departamento de San Justo, el departamento de Río Primero. Por suerte no hemos tenido ningún caso aquí en Villa Rosario, pero, bueno, es algo que no lo tenemos que dejar tampoco librado al azar. Todos estamos muy concentrados en este tema, que por supuesto es el más acuciante, pero también debemos tratar de trabajar en esto. También les quiero informar que estamos diseñando una especie de programa que tiene que ver con el sistema de información, ¿no? Es decir, además de las redes sociales, bueno, estamos trabajando para emitir micros en los canales, seguramente, bueno, a lo mejor algo ya les han comentado, y en las radios, para que tratar de cubrir la información de la mejor forma posible. Porque, bueno, estamos notando que hay ciertos sectores de la sociedad que por ahí no se enteran de los horarios y todo eso, estamos ajustando el tema de los horarios de los comercios, estamos viendo porque, bueno, uno va notando que a lo mejor varios días cerrados es peor, así que, bueno, estamos viendo a ver si por ahí lo hacemos hasta un determinado horario, el día lunes, si estamos evaluando eso, lo vamos a terminar de pulir en el transcurso del día. Pero, bueno, le pedimos a la población también en esto que siga teniendo el recado necesario con respecto al tema del dengue, y bueno, ahora dentro de un rato nos reunimos con toda la gente que está en el acopio de cereales, porque es una preocupación que nos han transmitido muchos vecinos con el tema de los camiones, así que, bueno, estamos trabajando con ellos, están todos muy predispuestos y también aportando responsabilidad para que podamos monitorear fundamentalmente a estas personas que van a salir fuera del éxito de la ciudad, digamos, a transportar cereales. La idea, en principio, yo he estado conversando con los cerealeras, y la idea es que por el momento van a tratar de que el cereal quede dentro del ámbito de lo que es la zona de influencia de Villa Rosario, pero, bueno, va a llegar un momento, si esto se prolonga, indudablemente va a haber que llevar eso a los puertos, porque el país también lo necesita, digamos, pero, bueno, vamos a trabajar con responsabilidad también con esto que muchos vecinos nos han planteado. Estamos tratando de cubrir todas las áreas, realmente es una problemática muy nueva que nadie la tuvo en cuenta, digamos, si bien uno hace un mes o dos que uno viene trabajando en algunas cuestiones y eso nos ha permitido trabajar con cierta solvencia, si decimos, dentro de la emergencia, pero, bueno, todos los días seguramente vamos a tener que corregir cosas y le pedimos comprensión a la población.